La ilusión de mi agonía Te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida Toda mi vida Hoy que me siento solo Pregunto a mis amigos Si acaso lo han mirado Si saben su camino ¿Por qué no han de saber Que te amo, vida mía? Soy yo Sé que eres muy tarde Para hablar Estás escuchando La morenita 88.7 Éxame en el día Quédate sentada Dónde estás Hasta el final de la canción Como si nada Y así que de amor En soledad Y así que Déjenme llorar Nadie te da más Y mejor música Sé que lloraré Que la morenita es bebe Allá donde guardan su nido Las olas del mar Allá donde nace La aurora Nace un madrigal En sueños y dichas Truncadas Por su falsedad Luce en mi agonía Vida de mi vida Guarda mi pena Guarda mi pena Guarda mi pena Guarda mi pena Las horas felices se fueron Para no volver La dicha del ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mí Las horas felices se fueron Para no volver Para no volver La dicha del ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mí En aquel restaurante Te invité alguna vez A escuchar mi canción Venía Venía Arrendeando la yegua Traía la carga Deada Iba sorteando Los días Cuando Más solito Estaba Cruzaste Por mi camino Desde luego Yo confirmo Que es muy cierto Y muy notable Que no hay Que no hay dicho En este mundo Sin tener Uno a sus padres El día que me pase Voy a hacer Voy a hacer Un bailazo Para que todos Bailen De punta y tacona Vive dichosa Debajo de los laureles Ayer baje de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Ya no viene Y es en vano Que no espere Y mi cuerpo Que adoro Se marchita Solitario Sin sus besos Sin su amor Tanto, tanto Me animaba Tanto, tanto Me adoro A pesar de que no viene Que tal vez no Vuelva nunca Noche a noche Aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho Con mi pecho Suspirando Con mis ganas Conferidas Con más ansias De adorarla De darle toda Toda mi vida 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 Con mis ganas contentas Con más ansias de adorarla De darme toda Toda mi vida ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo La hormona llamada corticosterona Segregada por el cuerpo en momentos de ansiedad Es la causa de la repentina pérdida de memoria La cual vuelve al pasar la tensión Por eso los estudiantes Olvidan lo que aprendieron en los exámenes ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Estás escuchando la moranita 88.27FM Es mejor despedirnos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos tú y yo Sin rencores Ni a los labios Yo te extiendo mi mano Eres inútil Y a todos La casó nuestro amor Y quisiera Y quisiera Y quisiera Martearme Y yo de toda Junta Sin que el rebordiviento Nos torture mañana Dame pues Dame pues alegría Al saber que conforme Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera Y quisiera Sin que el rebordiviento Sin que el rebordiviento Sin que el rebordiviento Nos torture mañana Dame pues alegría Al saber que conforme Al saber que quedamos Como amigos los dos Año del cuarenta y cuatro Desgracias que sucedieron En Romita, Guanajuato Antonio y Andrés Volviendo a los más reconocidos Yo les vengo a saludar Lo que traiba En su cintura Era una Pistola escuadra Son cien kilos De la buena Vieron muerte Antonio Gasca Un temible Pistolero Lo que en sí Lo sucedió Un hijo mató A su padre Por Llamarle la atención Si yo volara igual должен ser Son 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 Gracias.